Hola Luis, es un gusto compartir el tema sobre la accesibilidad web. ¿Cuál es el propósito? El propósito es ofrecer una introducción a la accesibilidad web y a las normas al diseñar una web para todos. ¿Qué aprenderemos? Aprenderás. ¿Qué es la accesibilidad web? ¿Qué es el W3C? Bueno empecemos. La accesibilidad web tiene como objetivo lograr que las páginas web sean utilizables por el mayor número de personas, independientemente de sus conocimientos o capacidades personales, libremente de las características técnicas del equipo utilizado para acceder a la web. Por otro lado, el W3C es al acrónimo de World Wide Web, es una organización internacional, propone una web accesible para la mayoría de las personas, independientemente de sus discapacidades. Promueve el desarrollo de estándares para el diseño y accesibilidad web. ¿En qué consiste el trabajo del W3C? El trabajo realizado por la W3C es colaborativo e incluye la participación de diversas organizaciones y profesionales a nivel mundial. ¿Qué propone el W3C? Propone 1. Una web accesible para la mayoría de las personas. 2. Acceder a las web a través de cualquier dispositivo, como un computador de escritorio, laptop, tablet, smartphone y otros. 3. Compartir el conocimiento y crear confianza a escala mundial. 4. Internacionalizar los estándares, para el diseño de aplicaciones y arquitectura web. Es muy interesante compartir estos temas para crear sitios más inclusivos. Efectivamente, para finalizar comparto una frase de Tim Berners-Lee. El poder de la web está en su universalidad. El acceso por cualquier persona, independientemente de la discapacidad que presente, es un aspecto esencial. Gracias. Fue un gusto compartir este tema. Hasta pronto.